... Pero como que no entendieron, no es muy fácil, boludo. A ver, le toca a alguien, contesta bien la pregunta, elige una prenda. Elige a quien por no le aprenda, hace la prenda y seguimos. Es así, re fácil. Y el que no acierta no pasa nada, no pierde. Lo que pierde es la posibilidad de poder elegir quién hace la prenda. Así que bueno, Juli, te invito a que me digas quién va a ser la primera persona que va a jugar. Así elijo el tema y lo ponemos. Dale. ¡Mándale cuente! Pero a Juli, y Juli le va a decir la prenda y Gonzalo va a elegir a quién le pone la prenda. En tanto Juli me dice quién sigue, ¿eh? I can't feel you there, become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I want to do, is be more like me, and be less like you. And I know I may end up failing too, but I know you are just like me, with someone disappointed in you. I'm becoming this, all I want to do, is be more like me, and be less like you. I'm becoming so tired, I can't feel you there, I'm being what you want me to be. I'm becoming so tired, I can't feel you there, I'm being so tired, I can't feel you there. Y yo, Juli, y Gater, Gwetchy. Gonzalo eligió el número 5, y el número 5 es la confesión pública. ¿Va a elegir a alguien para que se confiese públicamente de algo? Y vamos a estar eligiendo un tema para... Va a elegir a dos personas, perdón. Y la Colo va a ser la siguiente persona en adivinar cuando yo diga qué tema, ¿sí? I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, left me jumping your game. Is walking down the street, blind to where it I see me. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels' side? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, left me jumping your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, won't you tell me your name? Brenda, para mí, sos un solete, todavía que te ayude con el tema. Ay, me muero. La, 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 her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. La, la. La! Sidewalk crouches at her feet, Like a dog that begs for something sweet. Bueno, mi confesión pública es que mis viejos no saben que fumo. Y tengo 25 años, chicos. Esa es mi confesión pública. Porque de alguna forma todos los demás ya lo saben, así que para qué lo voy a contar. Ahora le toca a la Colo y el próximo tema, aparte de la confesión de la Colo, Colo, este tema lo tenés que adivinar vos. Va para vos, eh. No me importa si no estés satisface en la confesión. Es una confesión y punto. Colo, este es el tema que tenés que adivinar. Decime cómo se llama, por favor. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Colo, necesito saber el nombre del tema. Tenés que saber las dos cosas. ¡Ah, Cali! Bueno, lo escribió, lo escribió mal. Lo escribió mal, pero... Pero a ver, Juli, ¿se lo das vos, Rualido? Y Colo, tenés que decir. Y sí, lo escribió mal, pero está bien. Colo, Lu, te invito para que vengas con John y a los dos los meto pa' la choza. ¿Qué le pasaba a este pibe? Bueno, Colo, necesitamos... Necesitamos, antes de que digas a quién vas a elegir y todo eso, necesito que hagas tu confesión, por favor. No, 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 no. Colo, por favor, decíle un número a Juli y Juli me va a decir a mí cuál es la prenda y quiénes son las personas que tienen que hacer la prenda, ¿eh? También seatra a nosotros. Avante. Si no quería mucho... Bueno, la cola eligió el número uno y la prenda es bailar un lento entre dos personas Colorado, por favor, necesito que elijas a dos personas que hagan la prueba O que hagan la prenda, como quieran decirla Querida Pitu de mi corazón El juego es elegir una persona, adivina la canción y el tema Cuando esa persona adivina la canción y el tema Voy a elegir a alguien para hacer una prueba Es eso nada más Por la suya ¡Gracias! 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 ¡Fuja, fuerte! ¡Habaticky cel A. ¡Suscríbete!